Oremos, mi Dios y mi todo, en esta nueva mañana en que siento tu amor por mí, te doy gracias por despertarme para vivir un día más para ti. Te pido, por favor, tu fortaleza en medio de tantas situaciones que a veces me roban la paz y la alegría, pero siempre llegas tú con tu brazo consolador a rescatarme, a darme fuerzas. Señor, jamás podré comprender ese inmenso amor y agradecer ese inmenso amor que tienes por mí. Siempre que te he necesitado, has estado allí siendo fiel y dador de todo lo bueno que eres tú. Señor mío, y yo aquí como un tuyido por mis pecados, por todas mis faltas, siento el peso de mis angustias. Por eso acudo a ti, Señor, que eres el médico de médicos, el Señor de mi vida, para que me sanes mi cuerpo, para que me sanes mi alma. Señor, tú siempre me perdonas y me invitas a dejar atrás esas andanzas torcidas. Cuento con tu poder, Señor, con tu misericordia, que a través de la confesión puedo liberarme, salir restaurado. Señor mío y Dios mío, necesito de tu luz y tu cercanía. Oh, mi buen Dios, en ti encuentro las fuerzas para salir airoso de a veces situaciones paralizantes y así poder alcanzar paz y felicidad. Quiero mantener, Señor, en medio de las tempestades y a veces las duras pruebas de la vida. Con tu fuerza ayúdame a no quedar derrotado. Pongo toda mi esperanza en ti, Señor mío, y en tu amor, que todo lo puede. Tú haces nuevas todas las cosas. Sáname, Señor, con tus consuelos. Dame tu gracia para seguir avanzando, para ser feliz. Confío, Señor, que ahora estés pasando tu mano sanadora sobre mí. Ayúdame, Señor, a reponerme de los dolores que puedas sentir. Quiero sentirme protegido por tu amor. Sana también los corazones y las almas de los seres que amo. Y acompáñanos, Señor, en este viaje por la vida. Amén.